Este anticucho dejó en silencio a Urresti y el anticucho de Forsyth lo ha puesto en la mira de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué está pasando con los candidatos a la presidencia? Volvió la anticuchería, edición express. Empezamos por Urresti. Para quienes no lo sabían, está afrontando el juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. Uno de los testigos, Jesús Galvez, denunció que presuntos emisarios de Urresti le ofrecieron 5 mil dólares y una presión a la vista para que no declare en contra del candidato a la presidencia. Galvez es un importante testigo para el Ministerio Público y en 2018 ya había declarado en contra de Urresti, denunciando que había sido víctima de tortura por parte del candidato. ¿Qué dijo Urresti frente a esta denuncia difundida en Cuarto Poder? Respondió que no tenía nada que declarar. Por otro lado, tenemos dos anticuchos de Forsyth. La Fiscalía Anticorrupción le ha abierto una investigación preliminar por contratos de 107 mil soles que hizo el favor de su amigo y socio, Renzo Navarro, durante su gestión como alcalde en la Municipalidad de La Victoria. El amigo de Forsyth no tiene estudios concluidos ni experiencia en el sector público y los pagos fueron hechos con funciones como organizar la agenda y actualizar directorios según la investigación del comercio. El segundo anticucho trata sobre los regalos de Forsyth. En su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones, declaró que tiene dos camionetas de alta gama y una moto. Pero lo que no declaró es que los obtuvo a través de donaciones que le hicieron. El Toyota Land Cruiser Prado fue un regalo de Juan Alberto Forsyth Alarco, que pertenece al grupo empresarial Crossland. El Honda Pilot y la moto Kawasaki Ninja los recibió de su propia empresa GRT Seguridad y Control que fundó junto a Raúl Navarro. ¿Navarro nuevamente? Sí. El amigo de la anticucha anterior. Según la investigación de Ojo Público, la suma de las tres donaciones es de 67 mil dólares. ¿Qué opinas de estos tres anticuchos? ¿Nos faltó alguno? Nos vemos en otro episodio de la Anticuchería Express.